Recargado en el corral de fiebra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me estén mojando, yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me estén mojando, yo te esperaré Más si sales con rumbo a la tienda Pues se encuentra lejos de tu casa Pues entonces desde donde esperes Cuando veas que pasas yo te llamaré Pues entonces desde donde esperes Cuando veas que pasas yo te llamaré Y el corral de fiebra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de fiebra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Más si sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Pues entonces desde donde esperes Cuando veas que pasas yo te llamaré Pues entonces desde donde esperes Cuando veas que pasas yo te llamaré El corral de fiebra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de fiebra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Que se encuentra lejos de tu casa